... Dicen que en Gijón hay cerca de 20.000 propietarios de perros. Rechazan la normativa que prohíbe a sus mascotas usar el vitoral urbano... ...a partir del próximo 1 de abril hasta el mes de noviembre. Y en Gijón los perros ya pueden disfrutar con sus dueños de una ruta urbana... ...para mascotas, es el Perriplano. Perriplano, ¿en qué consiste Carlos? Bueno, pues el Perriplano es una herramienta de geolocalización a través de la web... ...por Google Maps, en el que nosotros cuando salimos con nuestro perro... ...podemos en todo momento saber a qué locales de hostelería son podemos acceder y a cuáles no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces depende el parasitario al que te enfrentes, no es lo mismo la pulga que la garrapata... Entonces, en función de todo eso, hay que procurar elegir el equiparesitario más adecuado. ¿Y aquí qué tenemos? Cuando hay algún cambio brusco en el domicilio, simplemente a lo mejor que cambio es un mueble, pero no hay un cambio brusco en el domicilio. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.